Esta vez hablamos de economía, ¿verdad? Vamos a hablar esta vez acerca de qué hacemos con el dinero que tenemos. Ahora, por ejemplo, que hemos ido recibiendo un dinero extra por la gratificación. Hay gente que ya ha empezado a retirar también su dinero de las AFPs. Hay otros que tienen un ahorrito, de pronto que les sobra del salario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos invertir? ¿Dónde es más recomendable ahorrar? Vamos a conversar con el economista Jonathan Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Hola, Jonathan. Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Jack, ¿qué tal? Un gusto poder estar contigo. Bien, una de las preguntas que realizan gente muy cercana, el público y hasta los mismos amigos, aquellos que han empezado a retirar su dinero de los fondos de las AFP y que ahora tienen también su gratificación, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cuál es la mejor utilidad que le podemos dar? ¿Lo invierto? ¿Ahorro? ¿Y si ahorro? ¿A través de qué? Me voy a un banco, me voy a una caja, pero han estado cerrando algunas cajas. Entonces, nace la preocupación del público. ¿Qué hacemos con ese dinero extra? Por favor, Jonathan. Sí, lo primero que debemos tener claro es que el dinero es un medio de valor, ¿ok? Pero si no lo ponemos a trabajar, no va a preservar su valor. El valor en el tiempo del dinero es cambiando, ¿ok? Y nosotros hemos estado pasando por un proceso inflacionario fuerte que en este momento, digamos, ya se ha desacelerado y estamos alrededor de una tasa del 2 al 3% máximo, ¿correcto? Con lo cual, ¿no? Nuestro objetivo, con el dinero que pensamos ahorrar o que de nuestra economía familiar estamos juntando, ¿no? Deberíamos tratar de que mantenga su valor en el tiempo, por lo menos al nivel de la inflación anual para que ese dinero tenga el mismo poder adquisitivo del que tenía cuando nosotros finalmente, ¿no? Lo juntamos. Entonces, si estamos recibiendo una AFP, ¿no? Este, que es un monto importante, ¿no? O estamos también teniendo frutos de nuestro ahorro, parte del día a día, de lo que trabajamos o demás, ¿no? Debemos enfocarnos que en principio deberíamos tratar de preservar ese valor, el valor del dinero. Ya, correcto. Ahora, si he decidido, Jonathan, no invertir, sino guardar ese dinero, ¿cuál es la mejor forma de tener guardado el dinero? Hasta que me nazca una idea de negocio y poder invertirlo, pero por lo pronto lo quiero mantener guardado. ¿Cuál es la mejor recomendación? Bajo el colchón voy a un banco, pero el banco me cobrará algún interés por mantener, por guardar mi plata, o yo quiero que al menos me paguen algún tipo de interés. Y creo que las cajas pagan un poquito más que los bancos. Ah, pero han empezado a cerrar cajas. ¿Es seguro guardar mi dinero en una caja? ¿Cuál es la mejor recomendación que nos puedes dar para poder guardar o ahorrar el dinero? Ok. Si ya tenemos salvado ese primer hito de que por lo menos debería tener el dinero puesto en algún instrumento que me permita ganar una tasa por encima del nivel de la inflación, ahora la pregunta, como bien dices, es ahora, ¿dónde pongo este dinero? Tengo bancos, tengo cajas, tengo financieros. Los bancos grandes del país suelen manejar tasas bajas. Las más bajas del mercado suelen ser la de estos grandes bancos referentes que tenemos en el Perú. No sería como que la primera opción. Si bien nos van a dar cierta seguridad, confianza, porque son bancos, instituciones que ya vienen durando en el mercado por largo tiempo y demás, debemos tener también la confianza de que las cajas y las financieras están siendo supervisadas por la SBS en su mayoría, y también vienen aseguradas con el Fondo de Seguro de Depósitos. Este Fondo de Seguro de Depósitos es algo que cubre al ahorro que ustedes van a hacer hasta un monto de 120 mil soles. Entonces, si ustedes han recibido su AFP o tienen ahorros y quieren depositarlos en el banco, en la caja o en la financiera y no supera este monto de los 120 mil soles, con total libertad y seguridad pueden depositar el dinero ahí. Ok, porque pase lo que pase, lo que hace este seguro, es que pase lo que pase con la entidad, si es intervenida, si ocurre algún desastre o lo que fuera, el seguro va a cubrir el depósito que ustedes han realizado. Ok, bien mencionaba ya que hemos tenido problemas con la caja suyana y algunas otras entidades que operan fuera del radar de la SBS. Eso sí debemos tener particular cuidado. Ok, si estamos depositando nuestros ahorros, que tanto esfuerzo nos ha costado, la AFP, esos recursos que, digamos, demandan un esfuerzo importante para nosotros, ¿no? Hagamos el trabajo, tomemos la tarea con seriedad de conocer cuál es esta entidad a la cual estoy confiando mis recursos. Ok, normalmente si solamente me dejo llevar por la super tasa de interés, una tasa del 9, 10%, veamos de qué entidad se trata, cuánto tiempo de trayectoria tiene, la SBS lo está regulando, está asegurado en el fondo de seguro de depósitos, puede ser que no. No, normalmente tasas muy elevadas, ok, están asociadas a riesgo, a mayor tasa, mayor riesgo. Entonces, veamos cuáles son los riesgos que podemos incurrir si solamente nos dejamos llevar por la tasa de interés. ¿Cómo el público debe saber si esa caja está dentro de, está asegurada en el fondo de seguro de depósitos? La SBS tiene actualizada toda su información, ¿no? Tanto sobre las entidades que ellos regulan, así como también las entidades que están aseguradas con el fondo de seguro de depósitos. Y es más, a la misma entidad a la cual estoy yendo, ¿no? También le puedo hacer la consulta de que sí, mi depósito va a estar protegido por el fondo de seguro de depósitos. Ahora, siempre sí, Jonathan, las cajas municipales terminan pagando una mayor tasa de interés que los mismos bancos, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que pasa es que las cajas, digamos, tienen dos tipos de estrategia, ¿no? Primero es, oye, yo me voy a diferenciar, ¿no? De la banca tradicional, ¿no? Y voy a tratar de captar recursos que, este, que en principio compito con la banca para tratar de captar. Yo necesito ese dinero para poder colocar crédito, ¿ok? Entonces, si yo quiero verme más atractivo que un banco, ¿no? Sabiendo de que yo soy un poco más pequeño, ¿no? Que quizás tengo no toda una, este, no toda una red de agencias, sino determinadas agencias y demás, ¿no? Trato de priorizar el tema de la tasa, ¿no? Pero doy como respaldo, ¿no? Una operación sólida, ¿no? Este, números transparentes y que esté asegurado por el Fondo de Seguro de Depósitos. Pero, de cara al mercado, ¿no? Utilizo la tasa para tratar de captar más recursos. Y su segunda estrategia es, ¿dónde coloco ese dinero? Porque voy a pagar más interés del que paga la banca tradicional. Entonces, si estoy pagando más, ¿y dónde lo coloco? Y colocan créditos de un mayor ticket, ¿no? A una mucha más alta tasa, ¿no? Créditos que son un poco más riesgosos, como puede ser, este, la inversión en un mercado, ¿no? En un puesto, inversiones que se pueden ir dando localmente, ¿no? Y a las cuales cobran una tasa de interés mayor, ¿no? Pequeños comerciantes. Ahora, a tener en cuenta también, si es que vas a dejar tu dinero en una entidad financiera, digamos, la modalidad en que lo haces, ¿no? Por ejemplo, ¿lo puedo dejar a plazo fijo? ¿Qué significa? Porque te ofrecen muchas veces a plazo fijo y que puedes obtener una mayor ganancia. Sí. Miren, la peor cuenta de ahorros es la cuenta de ahorros corriente. Porque en esa nada más estoy depositando mi dinero y recibiendo un interés del 0.5, 0.6 anual, ¿ok? Con lo cual, simplemente es como tener el dinero bajo el colchón. No estoy ganando valor en mi dinero. Comienzo a ganar valor en mi dinero si es que comienzo a recuperarme por encima de la inflación para arriba, ¿ok? Y, normalmente, el depósito a plazo fijo, ¿no? Por seis meses, un año, está manejando tasas del 6% en algunas cajas y financieras importantes. Entonces, a ese nivel de tasa, ya estoy no solamente preservando el valor de mi dinero, sino también estoy empezando a ganar. Pero, ¿qué implica que yo esté en un plazo fijo de seis meses o de un año? Es que no voy a contar con ese capital, ¿ok? Por seis meses o un año, según el plazo que haya estipulado. Y que el interés lo voy a ver al final del periodo, ¿no? Al final del periodo puedo sacar todo mi dinero, llevarme mi interés y ya decidir si lo vuelvo a renovar o hago otra cosa con él. Sí. No se puede sacar por ningún motivo, ¿no? Durante ese periodo del plazo fijo. Bien, entonces, tener en cuenta... Podría hacer, o sea, sí lo podría hacer. Podría cancelar la cuenta anticipadamente, pero voy a tener una penalidad sobre la tasa de interés que voy a recibir. O sea, ustedes siempre van a tener la libertad de decidir qué cosa hacer con su dinero, por más que sea plazo fijo, ¿no? Pero ya no voy a poder recibir el 6% que había contratado inicialmente. Probablemente me lo castiguen a 3, 4, no sé. Habría que ver específicamente el caso. Sí, correcto. Muy bien. Jonathan, te agradecemos por estas recomendaciones para que el público pueda tener en cuenta qué hacer con su dinero, de qué manera asegurarlo adecuadamente para poder saber si lo deposito en un banco, en una caja, lo invierto. Muchísimas gracias, Jonathan. Un gran abrazo. Un gran abrazo a ti y ya estaremos conversando pronto. Hasta luego. Sí, correcto. Que te vaya muy bien. Jonathan Vázquez, economista, hablando sobre el dinero. Consejos para poder ahorrar nuestra platita.